Este libro se hizo dentro del proyecto que se llamó La Huella Franciscana, donde participaron la Universidad de Jujuy, el Convento Franciscano, la UCSE, la Universidad Católica de Santiago del Estero, y el Ministerio de Educación de la Nación. Fue un proyecto para mostrar, en general, el deterioro que tiene la cúpula de la Basílica y la necesidad urgente de restaurarlo. Además de hacer lecturas de otros textos pictóricos, como por ejemplo, de rescatar del olvido a Delfina Santibáñez, una famosa pintora jujeña de la década, de principios del siglo XX, fines del XIX, y tan desconocida hasta el día de hoy. Así que hemos rescatado nombres, personas, artistas, y el fin último del libro, en realidad, es mostrar el deterioro que tiene la cúpula, que tiene un valor enorme desde el punto de vista artístico, patrimonial, histórico, y la necesidad urgente de su restauración. En primer lugar, es una alegría poder compartir el patrimonio, patrimonio histórico. Ayer, cuando hablábamos sobre el libro, decíamos que el arte, en sí mismo, es una fuente abierta de historia, que nos narra un proceso histórico, que nos cuenta un proceso histórico. Bueno, en este caso es un patrimonio, un tesoro que es nuestro, que es de Jujuy, que es de la historia de Argentina en el norte. Lo que queríamos es que todos juntos podamos de alguna manera cuidarlo, porque de algún modo es una narración, como decimos, de nuestra historia. Así que ojalá podamos, como patrimonio, cuidarlo.